Voy a morirme a mi modo con un reventón de luz Y quiero que en mi velorio nadie se vista de luto Quiero bucanas y polvo para despedirme a dos También quiero que me vean en la cantina del pueblo Y que mis barbís me lleven una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo y lo voy a hacer volar Y quiero que mi velorio que sea el reventón del año Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos No quiero que me echen porras ni que me hagan un corrido Ay que buen cuate era el compa, era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora, hoy que todavía estoy vivo Hay a los que espero compas, no más no se está retando Para vendarse las otras y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja, tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi modo y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velorio que sea el reventón del año Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos